Si nos vemos por allí, no me digas que aún me amas Que has pensado mucho en mí, que me extrañas en tu cama Y que aún sientes ganas de mí, y que aún sientes ganas Si nos vemos por allí, no me digas que fui mala Si hasta te hice una canción y jamás corté tus alas Y yo también siento ganas de ti, yo también siento ganas Así que quédate conmigo un poco, no somos más que un par de locos Vamos a contar mentiras, porque de eso se trata la vida a veces Quédate conmigo un poco, no somos más que un par de locos Que se encuentran por ahí Si nos vemos por allí, no me digas que fui mala Si hasta te hice una canción y jamás corté tus alas Y yo también siento ganas de ti, yo también siento ganas Así que quédate conmigo un poco, no somos más que un par de locos Vamos a contar mentiras, porque de eso se trata la vida a veces Quédate conmigo un poco, no somos más que un par de locos Que se encuentran por allí, pero no confies en mí Tómalo como un recuerdo, porque yo diré mañana Si te he visto ni me acuerdo Tombo intmediato, no tenemos más que un par de locos No tenemos más que un par de locos Tómalo como un par de locos Tumpando con sabor y rigura, que sabrosura mi amor Quédate conmigo un poco, no somos más que un par de locos Y voy a darte cariño de la cabeza a los pies Quédate, quédate, quédate otro ratico Quédate, que voy a pasar la noche Dándote muchos besitos Repitimos Te juro que muero, por ti desespero Dilo otra vez, quédate Y aunque trate de negarlo, tú sabes que te quiero Quédate, quédate Volveré a recordar ese día en que te vi Quédate, tómalo como un recuerdo Pero no confiesa en mí En mí En mí Quédate, tómalo como un recuerdo Quédate, tómalo como un recuerdo